¿Y sabes qué es mi hija de la vida? Este es un secreto de la vida de los que cuando yo lo entendí a mí más me cambió la perspectiva. La vida tiene 100 rounds, pero tú no sabes cuándo vas a meter un knockout. Tú no sabes cuándo de repente, de la nada, de la nada mi compa, de la nada, se te alinea todo y ¡pau! Knockout, de la nada. Yo estaba con COVID acostado viendo películas. Y dije ¡no, mi compa! Viendo una peli dije ¡a ver! Y me hice mi bigotito ¡no, mi compa! ¡pum! 300 mil vistas en un día. Y el resto es historia, de la nada cabrón, de la nada, no sabes. Tú no, tú tienes que seguir ahí en la batalla y un día se te alinea y ¡pau! viene el knockout. Sí, son 100 rounds, pero no es hasta que se acabe que vas a ganar. O sea, nada más no sabes, no sabes, no sabes cuándo va a saltar la liebre, no sabes dónde va a soltar. Un día de la nada ¡pum! Te macho, encloché una feminista a pura temachina y Amazon se quiere casar. ¿Qué hago? Saludos de Pecos Texas. Eso es un pinche deporte extremo. Quitarle lo feminista a las morras con temachinas. Sí se puede, pero pues es como domar así, es como ser domador de leonas. Te estás arriesgando a que de una mordida te arranquen un brazo. Lo digo, se puede lograr, pero hay formas más fáciles de hacerlo. Pero bueno, hay vatos que les gusta la adrenalina, hay vatos que les gustan las renegonas. Patrón, aún sigo en contacto cero, pero últimamente me han dado ganas de caer. Dígame algo para no caer. El problema es que trabajamos en el mismo lugar. A ver, es que el hecho de que estés en contacto cero quiere decir que ella tampoco te está viendo. Ella no piensa en recaer. Las morras, la mayoría de las morras hacen lo que se les pega a su gana. De eso va la nueva religión. Que si eres morra, puedes hacer lo que te dé tu regalada gana y nadie te puede decir nada. Entonces si la morra te extraña, te va a buscar las morras. Ahora, antes las morras tenían más dignidad. Ahora, se arrastran y se impean de una forma porque también pasa. Es decir, esta cosa que les da con la putería cuando no les gusta a ninguno, aunque tengan hombre, hasta casadas, no les gusta a su marido, pum, le dan a la putería. ¿Quién eres tú para limitarme? Ese pedo, cuando sí les gusta a un hombre, se convierte en un simpeo rapaz así. Esas morras se humillan, esas morras se arrastran. Entonces, si esa morra te extrañara, ya te hubiera buscado. Entonces, no solo no te extraña, no quiere estar contigo. Y te voy a decir la parte culera, seguramente está con alguien más. Y ella prefiere a ese alguien más que a ti. Entonces, más allá de que tú estás pensando en yo y mi tristeza, que la busques va a hacer que te enteres por qué ella no te ha buscado. Si es porque no le gusta, si es porque la repeles, te detesta o tiene otro que ella considera mejor que tú. Las cuatro son bien culeras para tu autoestima. Entonces, si estás sufriendo hoy, vas a sufrir más cuando la busques. Y digo cuando la busques porque estoy seguro que no me vas a hacer caso y la vas a ir a buscar. Fuera de pedo, te manch. ¿Has visto los morros que les están haciendo quinceañeros? Cada día se hablan más, cada día se ablandan más. Dios mandó guerreros, no princesos, ánimos morros, neta. ¿Y qué? ¿Tienen chambelanas? ¿O son chambelanes? ¿Se ponen vestido o no se ponen vestido? ¿Viaje o coche? Huevos mejor, huevos, les van a servir más. Porque ese ritual viene de una cosa bien culera, ¿eh? Ese ritual viene de que antes mostraban a las morras en sociedad para que se casen. Mira, ya puede venir un cabrón a hacerse cargo de ellas. ¿Y hay hombres haciendo eso? ¿Y qué, va a venir un cabrón a hacerse cargo de ellos? Pues claro que no. Bueno, no sé. Cada quien sus gustos. Saludos, mi pelón. Necesito un consejo. La que era mi novia me engañó. Yo estoy prestando el servicio militar. Y además de eso, me hizo una videollamada mientras tenía relaciones con otro vat. ¿Cómo hay gente que le gusta...? Eso ya es sádico. Eso ya es un nivel de sadismo de... Ok, te voy a poner el cuerno, pero aparte quiero que lo veas. Es como el vato de la simstoria de hace rato, ¿no? ¿Quieres ver cómo me vales, verga? ¿Y sabes qué es lo culero de esto? Que muchas veces se los hacen a vatos que no se lo merecen. Y lo hacen porque otro vato se las debe. Ese es el pedo. Por eso las morras no entienden mi contenido. Por eso más bien, hay morras que no entienden mi contenido y dicen... Es que generalizas. Yo no generalizo. Tú generalizas en tu cabeza y por eso piensas que yo generalizo. La gente que dice que generalizo es la que realmente piensa que todos los hombres son iguales y que si un hombre te la hace, otro hombre la paga. Y esa es una forma muy cruel. No te puede... Una mujer resentida con los hombres te va a hacer algo así. Tengan mucho cuidado con esto porque esas morras... A veces se están buscando y mil veces hemos escuchado morras que lo confirman. Yo mil veces me he encargado de... Cuando conozco una morra que lo confirma, venir y ponerla aquí. Morras que dicen... Un vato me hirió, mi papá me hirió y entonces me quería desquitar con todos los hombres. Es un arquetipo muy común. No es quien me la haga, es quien me la paga. Todos los hombres son iguales, va con todos. El pedo es con los hombres. No con ese cabrón individual. No con ese cabrón individual. Es con los hombres. Y voy a hacer... A ver cómo le hago para desquitarme. Y se desquitan con el que las ama. No seas ese güey. No seas ese güey. Te machas, hace ya cuatro meses que terminé con una relación de un año y medio. De ella ya me olvidé. No siento nada, pero ella tenía un hijo de tres años con el cual empezamos a generar un vínculo. Hoy en día escucho un niño hablar o llorar y enseguida me acuerdo de él. Me pone mal. Todavía lo extraño. Aunque no es mío, es difícil olvidar. Por eso les digo que no anden con mamás solteras. Una razón más. No, no es porque... Ese tema me gusta mucho porque el tema de la mamá soltera no es... El tema no es la mamá. El tema es todo lo demás. Pero todas las morras creen que es personal con ellas. ¿Estás diciendo que no tengo derecho a enamorarme? Sí, pero le puedes hacer daño a tu hijo. Pero tu hijo puede generar un vínculo con la otra pareja. Las complejidades no son personales, pero todos se toman personal. Me extraño, ¿no? Pelón, tengo 28 años y ganas de estudiar medicina o crear contenido en redes. Con 18 me metí a abogacía. Cuando quise dejar, mi mamá me manipuló emocionalmente para que no lo haga. O sea, en 2020 dejé la carrera. ¿Qué me recomiendas? Hacer contenido. Medicina ya se fue, mi compa. Medicina es una carrera bien bonita, pero ya se acabó. La inteligencia artificial ya... O sea, todavía no hay doctor inteligencia artificial, pero estamos como a tres años. Cinco cuando mucho. La carrera dura cinco años. Eso ya se acabó. Y la creación de contenido, cada vez hay más gente adicta a las pantallas. No hagas el mismo contenido que yo. Luego ese es un error que cometen los compas que me ven y dicen... Y les digo, hagan contenido y dicen, a huevo, y hacen el mismo contenido que yo. Pues no, mi compa, está cabrón. Pues ya estoy yo. Haga un contenido que nadie esté haciendo mejor. Busque un contenido que nadie esté haciendo mejor. Y esa es su primera clase de creación de contenido audiovisual. Taller. Busca algo que nadie esté haciendo. No busques repetir lo que ya la gente está haciendo. Pero pues lo mismo pasa. Medicina está cabrón. Bien saturada. Aparte, hay un chingo de gente. Toda la gente que lo manda a su mamá es doctor. Porque las mamás vieron en las novelas El Doctor es el bueno. Y R. ¿Cómo se llama esta? Grace Anatomy. Grace Anatomy. Claro, es George Clooney. Y R. Y R y Grace Anatomy hizo que todas las señoras quieran que sus hijos sean médicos. Y ahorita la inteligencia artificial ya se fue. Ese pedo. La inteligencia artificial a quien más ya se chingó es a los doctores. Necesito un consejo. Mi morra me cuida en la enfermedad. Me atiende. Me motiva en los bajones. Pero últimamente por todo me la hace de pedo. Le pregunto que qué tiene y no me dice nada. ¿Qué puedo hacer? No te va a decir. No te va a decir. ¿Qué tiene? Las morras. A ver, grábense esto en la cabeza. Una morra nunca te va a decir lo que le pasa. No se ha dado cuenta de esa. Ese es básico de comportamiento humano. A ver, déjenmela. Ahí está. Capítulo 1. Aquí vamos a escribir el libro juntos. Ella realmente quiere un macho. Uno. Es un macho adivino. Ella nunca te va a decir qué le pasa. Tú lo tienes que descubrir. Esa es la magia. Eso es lo que las morras quieren. Eso es la atención que la morra quiere. Ella no te tenga que... Por eso... Esto todo el mundo lo sabe sobre morras. Ella no quiere decirte qué hacer. Que tiene que ocurrirse a ti. Que la tienes que conocer tanto. Que tienes que... Es como con los regalos. La tienes que conocer tanto. Que sepas qué regalarle. Sin que ella te diga qué quiere. Pero eso es con todo. Y cuando una morra está enojada. Quiere que tú sepas por qué está enojada. Y si le preguntas. Te va a decir cualquier otra cosa. Y si la morra está fría. Ella espera que tú sepas. Porque está fría. Generalmente las morras se ponen frías. Cuando tú... Te sales de tu centro. Es decir. Cuando dejas de ser masculino. Cuando dejas de... Cuando tú dejas... Mira. La morra es una... Es un reflejo. De cómo te desarrollas. En lo laboral. Cuando fracasas en lo laboral. Las morras se van. Cuando eres exitoso en lo laboral. Eres atractivo para las morras. Y llegan un chido de morra. Entonces si la morra se empieza a poner fría. Quiere decir que le estás poniendo más atención a la morra que a ti mismo. Cuando la morra se empieza a poner fría. Quiere decir que tu macho interno se está pagando. Tu seductor interno. Tu hombre poderoso. Tu hombre capaz. Tu hombre potente. Se está pagando. Y ella está dejando de sentir atracción. Porque eso es lo que atrae a un amor. La capacidad. La potencia. La potencia atrae a las mujeres. Qué tan potente eres. Qué tan capaz eres. Qué tan energético eres. Eso es lo que atrae a las morras. Entonces cuando te empiezas a volver pasivo. Flácido. Entre más flácido te vuelves. Pues más las morras empiezan a decir. Y pues a la morra. La morra no te lo quiere decir. Es incómodo. Si a ti de repente te dejara degustar tu morra. No le dirías. Te harías. Güey. Es lo que hacen las morras. Las mujeres en general le tienen miedo al conflicto. Huyen al conflicto. Y los vatos también. En general los seres humanos le huimos al conflicto. Entonces. Pues si la morra ya no la prendes. No te va a decir. Ya no me prendes. Va a decir. No es que me dolía la cabeza. No es que estaba enfermo. Te va a meter mil pretextos. Pero ella espera que tú te des cuenta de su frialdad. Y que te transformes. ¿Por qué los hombres no podemos sentirnos bellos? ¿Por qué los hombres no podemos sentirnos hermosos? ¿Por qué los hombres no podemos sentirnos atractivos en esta sociedad? ¿Por qué no tenemos ese permiso? ¿Por qué se ve mal? ¿Por qué se ve mal que un hombre sea mamón? Ya no hablemos de hermoso. Hablemos de bien ver. ¿Por qué los hombres tenemos que ser humildes y las morras no? ¿Se han dado cuenta de ese doble estándar? ¿Por qué nuestra sociedad está llena de dobles estándares para hombres y para mujeres? Primero es la clase, luego es el premio. Primero el esfuerzo, luego es el premio. Primero el sacrificio, luego es el premio. Esa es la regla de la vida. Si no has hecho sacrificio, no mereces premio. Están deprimidos porque no tienen premio, pero no se ponen a trabajar en el sacrificio. ¿Cómo quieres que te toque un premio? ¿Cómo quieres vivir de lo que te gusta? ¿Cómo quieres tener una buena morra que no sea manipuladora? ¿Cómo quieres? Si no has hecho el trabajo, no has hecho el sacrificio. Quieres estar bien mamado, pero no quieres ir allí. Quieres estar bien billetudo, pero no quieres trabajar en los trabajos cansados para aprender. Porque así es como uno aprende. No, no, no. Yo me voy a saltar esa parte. Nadie se puede saltar esa parte. Nadie se la salta. Porque ahí es donde aprendes. Ahí es donde la cargas. Muchas morras saben que si se hacen la desvalida, que si se hacen las problemas, oh Dios, ¿qué voy a hacer? No sé cómo voy a apagar la colegiatura. A ver cómo le hago. Mis copas siguen cayendo en esa, ¿no? Si te lo contó es por algo. No, es que se quería desahogar de su estrés económico. Es que el niño jode y jode y jode. Oiga, vamos a salir. Sí, nada más que no tengo con quién dejar a mi niño. Y no hay tanto pedo porque ya está grande, pero se aburre mucho. Yo veo que mi sobrino con su iPad, calladito, calladito. Y te manda el link, ¿no? ¡Pah! De estas, una de estas. Ya le compras el iPad. Ahora sí salimos bloqueado. Te match, por los tiempos pasados, hoy en día estamos pagando las consecuencias. El machismo de nuestros abuelos y padres. No lo sé, no lo sé. Esa es la premisa. Se supone que a nosotros nos están castigando por lo malo que hicieron los papás y los abuelos. ¿Será? Digo, es una mamada ese concepto de la deuda histórica. ¿Nosotros tenemos que pagar lo que otros hombres hicieron? ¿Qué? ¿Qué? Nosotros no vamos a hacer eso. En 20, en 50 años, que cambie la generación, que cambie el péndulo, ¿tú crees que los hombres le vamos a cobrar a las morras lo que hicieron las morras de esta generación? Pues claro que no. Es una mamada ese concepto. Y la segunda, no todos los hombres. Mi abuelo era bien verga, ¿entonces qué? ¿Yo no merezco deuda histórica? ¿O cómo lo dividimos? Mi abuelo era verguísima. Mis dos abuelos eran verguísimas. Antes hasta se pasaron de verga con ellos. Los que escucharon la rola de los abuelos saben qué pasó. Antes hasta se pasaron de verga con ellos. Mis dos abuelos no eran machistas. Mi papá, no mames, mi papá es el vato más verga que vas a conocer con las morras. Con sus parejas, mi papá siempre ha sido bien verga. Yo lo he visto. Mis tíos, yo no veo eso. En mi familia no hay eso. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar nosotros? Es que no tenemos que pagar. No se compren esa deuda. Siento que por eso hay tantos agachones. La culpa, pues sí. Y entonces tú no dejes eso a tu descendencia, que sientan culpa por lo que tú hiciste. Habrá gente que sienta culpa. No es tu culpa. Lo que hicieron los hombres antes que tú no es tu culpa. Y entonces ahí la pregunta. ¿Quién nos dijo que era nuestra culpa? ¿Quién nos dijo tú tienes que pagar que tu papá se fue? No directamente, sino indirectamente. ¿Quién nos dijo tú tienes que pagar que tu abuelo fue un culero? Eso no está bien, la neta. Salgo con una amiga y anda dolida por un ex de hace un año. No. No. Va a volver a suceder. De repente se le nota que quiere. No se le nota que quiere. De repente finge que quiere. ¿Sabes por qué finge que quiere? Porque te necesita de muleta emocional. Porque te necesita para desahogarse. Porque te necesita para recuperar su autoestima. Las mujeres entienden muy bien la fluctuación de la autoestima. Por eso les molesta que yo le sube la autoestima a ustedes. Porque si ustedes tienen el autoestima alto, no se van a permitir participar de este tipo de dinámicas mamadoras, mamonas, donde una morra que la dejan y le rompen el corazón, se aprovecha de un vato que la ama para sentirse bien consigo misma, para subirse el ego. Esto nos pasa a todos. Cuando alguien que a ti te gusta, cuando alguien que tú quieres no te quiere, ¿qué es lo que pensamos? Algo está mal conmigo. Tal vez no soy lo suficientemente atractivo. ¿Sabes cuál es la trampa de las morras? Agarrarse un vato que las haga sentir atractivas, y después dejarlo. En este el vato rebote le llamamos. Hay un live completo que lo explica. Hay hasta un tematchblogs que lo explica. Ve a estudiarlo. Eres el vato rebote. Claro que te quiere tener ahí. Te quiere tener ahí porque su ex de hace un año no lo ha superado. ¿Y eso qué quiere decir? Ella todo el tiempo se siente poca cosa, se siente poco atractiva, se siente inferior. Y como a ti te gusta, tú todo el tiempo le estás... Dime si me equivoco. Siempre que salen, te estás esforzando en hacerla sentir bonita, en hacerla sentir suficiente. ¿Por qué me da miedo hablar con la que me gusta? Porque le tienes miedo al rechazo, como todos los seres humanos. Una vez le dije, por eso yo no saldría con vos. Me quita la marada, y no sé cómo invitarla a salir. Es que de entrada me da miedo el rechazo. A todos nos da miedo el rechazo. Hasta que nos rechaza. Cuando te rechazan, te das cuenta que no te mueres. Y dices, no pasó nada. A todos nos van a rechazar varias veces. ¿Y sabes qué es lo cabrón? Que la gente que le tiene miedo al rechazo, deja pasar oportunidades en donde no lo hubieran rechazado. De todos modos te van a rechazar. No puedes evitar el rechazo, es algo que existe en nuestra vida. Es algo que te va a pasar, te van a rechazar. Te van a rechazar amigos, te van a rechazar en lo laboral, te van a rechazar familiares, te van a rechazar mor. Y eso es la diferencia entre ser un rechazado y ser un ganador. Todos los ganadores primero fueron rechazados. No te puedes brincar el ser un rechazado. Entre más rápido lo enfrentes, entre más rápido lo vivas, entre más rápido lo asumas, más rápido vas a pasar a la siguiente etapa, que es la del ganador. Pero tienes que aprender a hacer las cosas a pesar del miedo. Ahora, fíjate cómo la morra se engancha cuando tú le dices que no saldrías con ella. La mejor forma de ligarse a un amor es decirle que no lo puede tener. La forma más fácil de ligarse a un amor es decirle yo nunca andaría contigo, contigo no haría nada. Yo ni aunque me pagaran te besaría. Por eso yo siempre les digo no besen en la primera cita y va a hacer que toda tu relación sea más fácil. Y si aparte se lo dices y le dices a la morra yo nunca beso a nadie en la primera cita, por lo menos para ser la única te va a besar a huevo. Fácil. Pelón, le di la oportunidad pero ya me arrepentí. Estaba mejor solo con un chingo. Me dijiste pobre morra déjala en paz no le hagas daño pero resulta que no me siento bien siento monógamo. Me hace más daño. Pues entonces ya mándala a la verga. Mándala a la verga. El problema no es lo que quieres hacer. El problema es no ser congruente directo con eso. Mejor dilo. Es lo que yo les digo. ¿Quieren andar con un chingo? Háganlo. Háganlo. Se puede. No es tan difícil. A las morras les gusta tanto la competencia que es bien fácil andar con un chingo de morras al mismo tiempo pero que todas sepan. Hasta las morras que les guste ese pedo hasta se prenden más. Se enclochan más. Les encanta saber que hay otras morras y que están en competencia. Anden con esas morras. No que quieres andar con un chingo y vas y te buscas a la morra que sí quiere una relación seria que no le gusta ese pedo y le andas queriendo aplicar esas. Pues no. Hay un chingo. La mayoría les encanta ese pedo. Les mama. Las que se encuerdan en Instagram esas son las mejores para eso. Para todos los que dicen siento que no avanzo si repetiste avanzaste. Avanzas más repitiendo que haciendo cosas nuevas. Se lo digo otra vez porque la mayoría no lo entiende. Avanzas más repitiendo que haciendo cosas nuevas. Con las morras es al revés. Con las morras avanzas más haciendo cosas nuevas que repitiendo. Se dan cuenta cómo estamos alrevesados y nos confundimos pensando que para trabajar que para generar que tu camino de vida que tu modo guerra tiene que ser todos los días distinto y emocionante. No mi compa es igual y repetido. Y pensamos que con las morras si haces lo mismo todos los días con constancia con consistencia va a generar algo. No aburres a la morra. ¿Qué tipo de hombre eres si le pides dinero a tu jefa? Tú le deberías de dar dinero a tu jefa no pedirle. ¿Qué tipo de cabrón eres si a tu mamá le pides dinero? ¿Qué tipo de cabrón eres si tu mamá se esfuerza para darte a ti y tú no te esfuerzas para darle a ella? Una morra no arriesga a perder algo que le importa. Una morra no se arriesga. Las morras solo se arriesgan a perder vatos que no les importan. Cuando una morra le importa a un vato no mames a la línea mi compa. Ni tosen. No se vaya a incomodar el vato. Cuando el vato les vale verga necesito un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Un mes o dos o ahí vemos nunca. Pedir un tiempo es la forma amable de terminar una relación. El vato le está esperando esa morra y ya está. Para las morras es muy fácil mi compa. Muy fácil. Extremadamente fácil tener un nuevo vato. Tener un nuevo pretendiente. Tener pretendientes. Ya les llegan solitos. Ellas no tienen que hacer nada. Cuando una morra necesita estar soltera porque es una amada este argumento y no es que necesito conocerme. Eso lo puedes hacer en pareja. Solo hay una cosa que no puedes hacer en pareja. Y solo hay una cosa solo hay una cosa que no puedes hacer en pareja. Solo hay una cosa por la cual necesitas salirte un tiempo de tu pareja y eso es ¡Aaah! Te mancha. La conocí hace un mes todo iba bien con el delicioso pero ahora quiere espacio. Esa mexicana me enamoró y ahora dice que necesita espacio. Pues ya, ya no quiere. No quiere estar contigo. Cuando una mujer quiere espacio es que no... Mira, se los voy a explicar de otra forma. Sigo creyendo que en la mayoría de los casos cuando una mujer pide espacio es porque es espacio para tragarse otra verga. Habrá excepciones pero incluso en las excepciones la morra no quiere estar contigo o te lo digo de otra forma. En esas excepciones la morra está insatisfecha con su vida. Tuvimos un ejemplo de eso hoy en los debates de TikTok. La morra está insatisfecha con su vida y cree que el culpable eres tú. Tenemos que entender eso. En nuestra sociedad la mujer asume que la responsabilidad de hacerla feliz es de su pareja. Por eso una morra cuando está infeliz se vuelve infiel. Por eso una morra cuando está infeliz va y se divorcia. Ni siquiera piensan en la posibilidad de sanar la relación. Hay algunas que sí felicidades. Pero muchas ¿qué hacen? No. Este güey está fallando. Si yo soy infeliz es porque ese güey está fallando. Y en lugar de revisar cómo o revisarlo en pareja. Hace rato lo vimos en los que estuvieron en el debate de TikTok. Si la morra necesita estar sola para dar cuenta para darse cuenta de que eres valioso esa morra no te conviene. Si la morra necesita estar sin ti para darse cuenta que eres valioso esa morra no te conviene. No caigan en la pinche trampa del tiempo. Una morra que te pide tiempo es una morra que no te valora. Punto. A veces mis huevos si te valora no te pide tiempo. No te valora. No le importa cómo te sientas. Si le importara cómo te sientes no te pide un tiempo. Estoy harto ya de que finjamos que es que cada cabeza es un mundo. No le importas a una persona que te pide un tiempo. Punto y que se acabó. Pero la semana pasada sacó su foto de perfil y me habló de una forma rara. Me dio la sensación de que me había bloqueado. Probe a escribirle y ya no le llegaron los mensajes. Esperé 15 y borré los mensajes. También son como morras. También no mamen. Se ponen como morras. ¿Qué es esa mamada? No me contestó en 5. Voy a borrar los mensajes. No sean mamones. Mejor no mandes nada. Mejor no mandes nada si vas a estar probé a escribirle y no le llegaron los mensajes. Espere. Sí. Esperé 15 y borré los mensajes. La bloqueé y eliminé su número. Me habló al Facebook 15 minutos después. Ah, vean o que no. Ah, vean o que no. Es que mira mi compa. Es el pedo de siempre. La morra no te va a decir qué anda haciendo. La morra no te va a decir te estoy tratando de aplicar las temachinas que piensas que te bloqueé pero no te bloqueé. La morra no te va a decir ya me contestó el que sí me gusta. Ya me contestó el que sí me prende y ya te mandé a la verga y ya me mandaron a la verga. A veces eso pasa, ¿eh? El vato les da una señal, te mandan a la verga y luego el vato resulta que en él puro pedo y la morra regresa contigo luego, luego, pum, pum, pum. No pasó nada. Aquí no pasó nada. Ah, mi compa. A la verga. Ese pedo es a la verga. Hay que aprender a hacerle caso también a la intuición, ¿eh? Hay que aprender a decir aquí esto ya valió verga y retirarse con orgullo antes de que te lo pisotee. ¿Cuál es la lógica biológica? ¿En qué todos somos iguales? ¿En qué todos somos animales? Hay una línea. Hay un baseline que nos ayuda a entender a los demás que es la línea de lo humano. Todos somos humanos. Es la línea que a la gente le pica y yo no soy humana. Yo soy un unicornio especial. ¿Y a ti te gustan los hombres cabrones unicornio especial? Sí, pero no como tú dices. Porque yo genero dinero y soy poderosa. ¿Y no quieres un hombre más poderoso que tú? Sí, pero no me gusta como lo dices. Ah, bueno, eso porque eres morra y mi contenido es pa' morras solo los viajes. Si te molesta como digo las cosas, mi contenido no es pa' ti. Te lo juro que no vas a lograr que yo cambie mi forma de decir las cosas. Suéltala. No la vas a recuperar y entre más que obsesiones con recuperarla, más te vas a lastimar. Suéltala. Ya se fue. Ya no es tuya. Nunca lo fue. Saludos de match para ti y el equipo. Mi nombre es Andrés. Tengo actualmente 25 años y todo comienza así. Yo tenía 22 años cuando me reencontré en un velorio a una chica que estuvo conmigo en la primaria. Seguro son almas gemelas porque se reencontraron. Eran niños y se conocían y ahora se encontraron en edad reproductiva. Seguro significa que se deben aparear. Bastante atractiva y amigable. No, mi compa, ya. Pártala. Ella estaba terminando una relación de noviazgo en la que estuvo seis años con un vato manipulador y mayor que ella por cinco años. Hasta yo, babia, imagínese la morra. Mayor que ella cinco años que la manipulaba y que era culero. El favorito de todas. Ella y yo comenzamos a hablar y a salir en plan de amigos. Todos lo pensamos, mi compa. ¿Tú crees que ese compa no sabía, no lo pensó, no dijo, yo sí la voy a tratar bien, yo no la voy a manipular, yo no voy a ser culero como ese hombre mayor que le encantaba. Y se aprovechó de ella, sí hay que decirlo, es una mierda. Pero tú no la vas a sanar de eso, ella tiene que aprender. Es una responsabilidad en el camino de toda mujer dejar de elegir hombres mierda por ella. Tú no la puedes salvar de eso, viene perfecto al tema. Tú no la puedes salvar de eso, si la morra elige hombres mierda, ella tiene que sanar y dejar de elegirlos. No vas a llegar tú y yo, 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 elígeme a mí, yo no soy culero. Pues si a ella le gusta elegir culeros, te va a hacer así, quítate y te va a cambiar por un culero. Vamos a ver qué dice la historia. Pero había atracción y comenzamos a tener intimidad. Decía quererme y al día siguiente decía estar confundida. Decía que odiaba a su exnovio, que no lo extrañaba y todo el tiempo hablaba mal de él. Me contaba historias de lo malo que le habían pasado. Esto es algo que siempre les digo. No seas la muleta emocional de la morra. Cuando la morra te dice todo lo malo que vivió, las morras se desahogan. Por eso las morras creen que los hombres si habláramos de y si ayuda a hablar de tus problemas, ayuda un chingo. Pero para las morras así, si lo hablan, se les olvida. Haz de cuenta que no pasó. Una morra le pone en el cuerno, va con sus amigas, lloran, dicen ese güey es una mierda y la morra puede regresar a su casa y ser feliz con su marido porque ya se le olvidó que le pusieron el cuerno. Es impresionante. Para mí como hombre es impresionante ver lo mucho que las mujeres al desahogarse lo liberan. Pero es muy triste ver a una morra desahogarse con un sim de todo lo malo que lo hicieron para luego decir ahora sí, ya puedo coger con este güey que me trataba mal y ¡rácata! Es impresionante y es impresionante como los hombres no lo entienden. Es impresionante como pensamos a huevos y me lo contó es porque me tiene confianza y me ama. No, te lo contó para desahogarse para que no le estorbe cuando va a ir a coger con él. Es casi como tú es casi como si tú le estuvieras abriendo la pierna para que el otro vato se la dé. Eso estás haciendo cuando escuchas todos los problemas todo lo malo que le hizo el otro vato todo lo gordo que le cae el otro vato le estás quitando todo lo malo para que vaya y se lo coja otra vez. Ahí están escuchando todo lo gordo que la tiene el otro vato digo todo lo gordo que le cae el otro vato. Me contaba historias de lo malo que le habían pasado y mi compa pensando a huevo tiene más confianza conmigo porque me contó lo malo que es él y yo como le entiendo porque esa es la cosa ¿no? Los hombres queremos entendimiento. Anótele morras los hombres si yo y esa morra nos entendemos muy bien se va a enamorar de mí es que tú me comprendes mucho pero ese güey tiene un pitote y no es el pitote no es el tamaño es el símbolo es la cosa de ese güey es bien verga tú me entiendes mucho pero pues eres mi amiguito o sea es bonito tenerte cerca pero quiero que aquel me taladre son dos energías muy diferentes mi compa el alfa y el beta el alfa y el beta la morra se coge al alfa y va y se queja con el beta así es desde el principio de los tiempos así ha sido en los chimpancés mi compa en los chimpancés el beta cuida al hijo ajeno con la esperanza de acostarse con la hembra y la hembra se desentiende de la cría con el beta y se va a parear con el alfa para que le metan otra cría eso lo hacen los chimpancés 97% de igualdad entre los chimpancés y el homo sapiens nos parecemos un chingo es nuestro primo más famoso del reino animal pero bueno el alfa está desestimado científicamente dile eso a la morra que te gusta y se la está taladrando un cabrón que no ha leído todos los libros que tú leíste queriendo coger pendejo y eso no quiere decir que no hay que leer hay que leer un chingo pero no es para eso pero bueno ella comenzó a celarme mucho por mi amistad con mi mejor amiga de la universidad que la morra quiera que seas su único esclavo no quiere decir que te ama tatúatelo cabrón porque así se confunde en un chingo entonces ¿por qué me celaba temach? pues porque eras un pendejo y no te quería perder porque un hombre enamorado deja de ser simp de otras las morras saben que si tienes morra la otra mira se los voy a explicar a todos los simps del mundo una morra que te tiene de su pendejo sabe que si otra morra te agarra esa otra morra no te va a dejar seguir siendo su pendejo por eso te celan no es porque les gustes no es porque le atraigas me gritó insultó imagínate que triste tienes que ser para que cuando una morra te insulte pienses que es algo positivo así de jodidos estamos los hombres me insultó significa que le importo acusándome de haberme cogido a mi amiga sin ser esto cierto la perdoné y continuamos pero lentamente comenzó a lavarme la mente para hacerme creer que mis amigos de la universidad no eran mis amigos por lo que comencé a dejarlos a un lado ven lo que les dijo comportamiento psicópata sociópata te aíslo no puedes convivir con nadie porque si no tienes a nadie más yo soy tu única opción y me tienes que aguantar y me tienes que tolerar todo porque si no te quedas solo es un pinche mecanismo de manipulación viejísimo y es viejísimo porque sigue jalando porque siguen dejando que sus morras les digan quién puede ser su amigo y quién no como su morra decide quién es su amigo porque esposa feliz vida feliz happy wife happy life son obedientes a un grado pendejo y por ser obedientes a un grado pendejo me los agarran de los huevitos así le pedí ser novio tres veces en lugares especiales y las tres veces dijo que lo iba a pensar que no quería una relación pero al día siguiente decía que éramos novios y que me amaba me encantan y tú dónde estabas vamos a ver qué pasó contigo mientras eso pasaba mientras ella se dejaba los de seguridad me sacaron seis personas de seguridad me agarraron y decían que llamarían a la patrulla pues los dos estaban cierno los dos estaban recibiendo el trato rudo ella se quedó adentro con el vato y el vato también se quedó adentro me arranqué la camisa volví a entrar estaba estaba besándose con otro vato diferente de tan borracho y el coraje por eso ya no tomen no vivimos en una sociedad como para que los hombres nos pongamos estúpidos de alcohol no vivimos te lo juro te lo juro ya no nos tocó a los abuelos les tocó 2024 te pones estúpido con alcohol te vas a arruinar la vida de tan borracho y el coraje me lancé hacia ella y caímos al piso y nos sacaron hasta el lobby a los dos bueno por lo menos te saliste con la tuya de sacar a la morra del festival a punto de darse me confesó después de un par de días o sea después de esta aventura siguieron conversando me confesó después de un par de días que la tocaron en sus partes íntimas ya que no tenía ropa interior chin que mal pinches hombres machistas culeros se pasaron de verga ves como ella es una víctima y tú no la defendiste imbécil estuvieron a punto de subirme a la patrulla hasta que ella salió y pidió que me soltaran que buena que gran historia de amor te salvó de que te llevaran a la cárcel te deberías casar con ella mi compa discutimos fuerte y su mejor amigo me dijo que la dejara ser feliz la mejor amiga ya me las imagino así alegando allá afuera wey tú qué wey porque ah como son malagradecidas las amigas mi ex cayó inconsciente de borracha le acosté y revisé su celular encontrando que a un wey de su trabajo le dijo que yo era su amiguito gay si te portas como el amiguito gay que no te sorprenda que le digan a la gente que eres el amiguito gay planeaba salidas con él y además seguía viéndose con su ex novio vi fotos de ellos besándose y de muchas salidas pues sí pues sí y en todas esas salidas mi compa mire pues sí la putería es el resentimiento mi compa las morras es muy triste que llegamos a un punto en nuestra sociedad en donde las morras creen que puteando nos afecta esta idea que tienen las morras de hombres contra mujeres ha degenerado tanto porque al sistema le conviene que puteen entonces ha degenerado tanto a te quieres desquitar de tu ex novio el maldito machista cógete a todos que te estás haciendo daño tú a la que invaden es a ti a la que le hace daño es a ti a la morra le hace daño andar haciendo eso con esto me voy a chingar al patriarcado que con esto me voy a chingar a mi ex que no me amó te estás chingando a tu hija te estás haciendo daño tú ese güey le vales verga te están chingando a ti literal eso significa la palabra te están chingando literal estás buscando que te chinguen para chingar a alguien que le vales verga y en ese proceso llega mi compa el sim para decir yo y sale más madreado él sí lo resiente porque él sí se enamora y entonces el que sufre porque todos los vatos están cogiendo a la morra que quiere ser feliz es el sim es el amiguito es el frenzoneado al que sí le importa la integridad de la morra al que sí le importa que la morra no se destruya la otra se sigue cogiendo al ex y se sigue cogiendo a todos para desquitarse del ex que se sigue cogiendo verga quien las aconseja verga quien tiene mi chamba del lado de las morras está haciendo un trabajo pésimo regresando del viaje perdí mi trabajo ya que por la cruda de la noche catastrófica los tres perdimos el vuelo de regreso y tuvimos que quedarnos dos días más en otro hotel gastaste un chingo de dinero mi ex me pidió durante esos días ustedes que dicen quien pagó las noches extra pregunta de examen quien pagó las noches extra que se tuvieron que quedar es decir quien absorbió las consecuencias de la noche de putería porque las puterías generan consecuencias el mal comportamiento genera consecuencias mi compa tuvo sus consecuencias de sus mamadas lo corrieron aparte de que le destrozaron el autoestima será que los gringos le dijeron oh por andar jugando le albergas ayer perdiste tu vuelo mexicana yo te invito dos noches de hotel todo pagado no 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 fue así mi ex me pidió perdón durante esos días sí claro no son gringos son la misma mamada que nosotros nomás que porque son de allá creen que son superiores mi ex me pidió perdón durante esos días ah ya sé quien pagó y decía que no recordaba nada de lo que había pasado doble ya sé quien pagó ya en mi ciudad era lo mismo me pidió un par de días y volvió a tratarme mal mis papás sabían que yo estaba con ella por lo que no se preocupaban o acercaban mucho yo lloraba todas las noches fumaba y tomaba hasta dormir unas pocas horas era el año 2023 yo pesaba 59 kilos mido 1.69 me veía agujeroso delgado y triste un amigo de España me mostró tus videos en ese entonces comencé a verlos y a sentirme motivado de mejorar me metí al gym y hasta la fecha he subido 18 kilos de puro músculo me salió más cabello ah huevo ya ven por ser simp te quedas pelón empecé a dormir mejor y a salir de la profunda tristeza en que vivía pero seguía con la misma morra pues sí subías dos peldañitos de autoestima y llegabas con la morra y cras te desvergaba lo poquito que había subido encontré trabajo en una constructora en junio del 2023 entré como dibujante y actualmente en 2024 soy gerente de sucursal este empleo fue mi salvación ya ven lo que les digo el modo guerra te salva fíjense en qué hoyo estaba mi compa ese camino lleva la destrucción ese camino en el que estaba a la larga lo iba a desmadrar todos podemos ver eso no necesita ser adivino para saber que su vida no estaba bien y que su vida iba a empeorar si seguía ahí pero el modo guerra lo salvó empecé a convivir con vatos y a pasar menos tiempo con ella y más tiempo trabajando ella me seguía insultando por cualquier cosa comenzaron las agresiones físicas de ella hacia mí la empecé a ignorar y evadir puse límites y ella comenzó a portarse servicial atenta tranquila y me comenzó a regalar cosas lo que me confundió a la par de que me seguía manipulando diciendo que me amaba y que ella jamás podría estar sin mí a menos que esté peda y haya gringos alrededor le creí y continuamos aparte yo no entiendo cómo si yo lo leo y no le creo cómo tú que lo viviste le creías es poderosa la influencia que tienen las morras sobre nosotros continuamos hasta octubre 2024 acabo de terminarla definitivamente hace dos semanas victoria ganamos pasó el tiempo y organizamos un viaje a la playa los dos solos a lo que mi ex invitó de manera inesperada a su mejor amiga y delante de mí decían que su plan era ir a putear sigan de amiguitos sigan de pende siganle siganle para que les pasen estas cosas porque pues metafóricamente eso hacías le abrías las piernas para que otro se la folle pues ya pues ya hazlo de una vez ya llévame a la playa oye de una vez va a ir mi amiga para que nos cojan en el cuarto que tú pagaste para que nos cojan de verdad mientras tú manejas y que ellas eran libres y en privado mi ex me decía que era nuestra luna de miel pero de frente a su amiga volví a decir de la putería días antes de irnos al viaje me dijo que me amaba y que yo era el amor de su vida me traía en una montaña rusa de emociones imagínate a huevos somos putas y nos vamos a coger unos extranjeros que pinche nivel de esquizofrenia yo no sé cómo aguantan yo neta no entiendo cómo aguantan ver esas cosas y no se quitan de ahí no es que le reclames no es que te pelees solo quítate solo di ah pues si vienen a putear yo ya me voy facilísimo durante los primeros días del viaje discutimos bastante pues sí para que tú seas el malo porque ella está ella sabe lo que está haciendo y ella sabe que es culero que tú la lleves a un viaje ella lleve a sus amigas y al final se cojan unos extranjeros y tú ni cogiste o tú ni fuiste novio o no obtuviste cualquiera que sea la reciprocidad hacia ti de llevar una morra a la playa no estoy diciendo que si llevas una morra a la playa huevo se tiene que acostar contigo estoy diciendo que algo tiene que pasar que te tiene que dar afecto que te tiene que aunque sea te tiene que decir oye mi rey gracias está bien verga este lugar que chido que me trajiste aquí aunque sea mínimo lo que definitivamente no debe de pasar es que tú la lleves a la playa y otro cabrón se le va a la playa durante los primeros días del viaje discutimos bastante y llegó la noche final y catastrófica oh ya me dio miedo ya me dio miedo ya empecé el miedo ya empecé el miedo donde fuimos al antro del hotel mi ex y su amiga se pusieron puti vestidos el fomo mi compa ellas dijeron voy a ir a putear última noche en la playa imagínate una morra dos morras que se fueron a la playa a putear y no lo han logrado imagínate su estado hormonal en la última noche es como mi compa a las 3 de la mañana cuando se coge a la morra con un cuerpo no heteronormativo es mi forma de decirle a las gordas mi compa que estando pedo se coge a la morra que no tiene un cuerpo no tan hegemónicamente atractivo así esta morra así el fierro que sea menos el del cabrón que me trajo porque eso sí hay un límite a la putería y es el simp se puso más sabroso y casi me lo pierdo mi ex y su amiga se pusieron puti vestidos ambas sin ropa interior estábamos borrachos los tres y ya en el antro ella me mandaba a ir por más bebidas de mesero aparte de repente se desaparecieron ella y su amiga estaban con unos extranjeros ¿quién apostó lo de los extranjeros? ¿quién dijo extranjeros? ¿cuánto? ¿cuánto? anótele ¿quién apostó? ¿quién apostó? mande su apuesta comenzamos a discutir porque yo le dije que ya estaba muy borracha me comenzó a insultar pues sí ya 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 acabó ya es hora de la ya es ahora tú no estás invitado bro tú estabas invitado a pagar el viaje tú estabas invitado a traer las bebidas ya peda sin calzones y el europeo bien fiel es una forma de mandarte me peleo contigo y digo que el malo eres tú porque tal vez necesito ride de regreso o no sé por qué pero entonces ahora sí ahora sí se les olvida todo lo que hiciste y ahora sí te insultan para que te vayas a la verga bien emputado y ella se vaya a hacer lo que vino hace y todo esto ni siquiera es culpa del amor es culpa del vato que se pone en ese lugar pero bueno vamos a ver qué pasa me comenzó a insultar y entre otras cosas me dijo ¿quieres ver cómo me vales realmente? y en mi cara se besó con el vato con el que estaba esta no era para ti ¿se acuerdan cuando les digo que te cobran las que no eran para ti? esta no era para ti me da mucha tristeza esta no era para ti esta era para su ex malvado cinco años mayor que tú pero tú por pendejo te pusiste a cobrar yo pago deudas ajenas eso es lo que haces cuando te agarras una viuda de alfa yo pago deudas ajenas eso es lo que haces cuando tú te agarras una morra lastimada y resentida con los hombres yo te voy a demostrar que no todos somos iguales hazme a mí lo que le hubieras querido hacer a él y te la hizo vamos a ponernos en el lugar de mi compa te fuiste con toda la fantasía llevas un rato aquí cada vez que convives con esta morra te hacen sentir insuficiente cada vez que convives con esta morra te hace sentir que no vales y la cereza en el pastel ¿quieres ver cómo me vales, verga? mi compa ya se había enamorado mi compa ya se imaginó que se iban a casar era su luna de miel ¿quieres ver cómo me vales, verga? ¿sabes qué es lo culero? que la morra en ese momento dijo soy una bichota cabrona empoderada y los hombres me la pelan son mis pendejos todos lo disfrutó ¿quieres ver cómo me vales, verga? y en mi cara se besó con el vato con el que estaba yo golpeé al sujeto ¿eso no es culpa del gringo Zimp? que allá es un pendejo y aquí viene y todas le abren las piernas pues él vino a gozar mi rey eso no es culpa de él y no estoy diciendo pero por supuesto que no estoy diciendo que debiste haber no debiste haberle pegado a nadie, cabrón no debiste haberle pegado el vato a huevo dos mexicanas verga el vato venía por panocha y se llevó unos nudillos antes de la panocha porque después se la estoy seguro porque las morras no, no, perdón perdón a nombre de México te voy a abrir las piernas para que no te vayas pensando mal estoy seguro yo no sé por qué yo no sé por qué pero las morras si de por sí se lo iba a coger ahora con más ganas porque recibiste un putazo en México yo no entiendo ese pedo pero bueno nos pasó desde cortés por eso se llama malinchismo porque la morra dijo el español barbón voy a traicionar a toda mi raza por esa tú crees que no le iba a hacer la tuya no mames luego le das un ver perdónalo no sabe lo que hace durante este simpeo tuve deudas de tarjetas de crédito por comprarle cosas a mi ex terminé debiendo 100 mil pesos mexicanos en total es un chingo es un chingo de barbón 100 mil pesos mexicanos son 5 mil dólares 5 mil dólares para los no mexicanos desde que sucedió lo del viaje yo le dije que ya no quería nada pero amenazaba con hacerse daño el proceso del rompimiento tomado más de un año qué cabrón ¿no? ¿cómo en el fondo tenemos bien internalizada la cosa de la jerarquía? permito que me hagas daño con tal de que no te hagas daño esta es una dinámica que se repite y se repite y se repite en las historias con tal de que tú no te hagas daño con tal de que tú tú no la pases mal permito estar en situaciones de peligro permito que tú me hagas daño a mí pero tú no te vayas a hacer daño el proceso del rompimiento tomó más de un año rompíamos y al rato me gritaba en el teléfono llegaba a mi casa sin avisar perdí la cuenta de cuántas veces me pidió perdón llorando yo cedía y volvíamos a estar juntos claro porque si está llorando seguro es verdad ¿o será que está actuando? no no creo que todas las morras se sientan actrices no creo hasta hace poco me cansé le di distintas oportunidades no distintas mil las peores perdonaste las peores cosas y siempre volvía a gritar y acusarme de cosas que yo no había hecho retomé amistad con mi grupo de la universidad hace unos meses dijeron que siempre estarían para mí y que anhelaban que yo dejara a esa mujer retomé mi amistad con mi mejor amiga compré mi primer coche de agencia para eso es el dinero mi compa para eso es el dinero no para destruirse regalándosela una morra que no te quiere que te detesta compré mi primer coche de agencia duermo bien hago mis cosas y lucho cada día por ser mejor alguna vez pensé en cancelar la suscripción de la vida lo intenté con un cinturón y solo terminé lastimado afortunadamente descubrí la grandeza de ser hombre mi valor y todo lo que se puede lograr gran historia de cumpleaños gran historia de cumpleaños gran final gran final gran final las emociones son alarmas de tu cuerpo oye cabrón estás muy solo puede ser una oye cabrón y tienes que tú rastrear que es esa alarma ya que sabes que es la alarma la alarma va a seguir un rato ya déjala pero no la ignores más bien trata de ver qué es por eso no se va no se va